Fede prometió que si llegamos a 200k Me dijo que se va a pelar Yo a los 200k Pues no crezco tanto Fede, ¿qué prometo si llego a los 200k? Vos, ¿qué prometés? Y pasa que ya te teniste el pelo ¿Qué más te podemos pedir? Lo tiño de vuelta Pará, todavía falta Cuando nos acerquemos más al objetivo Lo vemos Piensa en promesas No se dicen de puta Ni van a pensar cosas asquerosas Ni desagradables Algo que pueda cumplir Tienen tiempo Rapate, no, ni en pedo Me cago en el Gonzalo, voy a llegar cerca del verano Si quedo rapado no cojo en todo el verano ¿Entendés? No cojo en todo el verano si me rapo Con una gorra parezco un turba Ni siquiera me pongo una gorra Porque parezco un villero Entonces no puedo Si me rapo no cojo, boludo No, te tenís de rosa tampoco Ahí me van a coger directamente No es no cojo Me van a coger Me van a coger Me van a chutar, boludo Después de este pequeño acto Después de este pequeño incidente Rapá, no Ni que me rape No No Estamos melos, eso seguro Me han sentido osteros Me tiño el pelo de rosa Me han sentido osteros Que me cogen cualquiera Bueno, que la gente entonces Piensa algunas promesas ¿Te parece? Sí, se cagan todos de risa, boludo El total El culo que está en juego Es el mío, ¿no? Claro, sí Acá están diciendo Teje la barba Dice Augusto De Toni No me crece mucha barba Ese es el tema No me crece Por ejemplo Acá no tengo Acá tampoco Por acá tampoco O sea, me crece poco Parece que No Si quieres la intento Corres en pelota Por la pista del Monumental No, tampoco se ridicule Tendrías graves consecuencias Hay que volver Hay que volver, ¿no? No, no se vuelve Dale un beso a Fede Ni en pedo Tatuate de casco No, me tengo que comprar La remera de casco todavía Que está ya avanzada La violeta va a ser la de casco Con el 20 de casco Está prometido Cami Tatuate de casco No, pará Tampoco tanto Eso pa' el millón Vigo Bigote blanco Te dijeron Que podés dejarte No, no No me crece Por la barba Entonces No sé Podemos ver algo Con la barba Tatuate a de la cruz Igual insisto Tengo la cruz Te pongo un de la Falta todavía Te pongo de la cruz Yo lo que digo Es que igual Falta Cuando nos acerquemos Un poquito más al objetivo Lo terminamos de Calibrar Lucas Las cejas me las depilo Ya de por sí Así que Tampoco sería una promesa Muy grande Así que Sí, las depilo Las en prolijo No, claro Fede ya me mira Con cara rara ¿Qué haces con la ceja? ¿No? Pero Está bien, está bien Estética Sí Sí, sí, sí También me depilo Hago todos los detalles Estéticos los hago La cara de Fede Haciendo algo Con el que estoy haciendo Vivo No vivo más con Mina Y termino confesando Fuerte, fuerte Pero no importa Está bien Te estoy probando Después vemos chicos A ver hasta Hasta dónde se porta bien o mal Está bien Por ahí me cambia ¿Vieron? Chapate a Mina Al lado de Fede Dice Chapate a Fede ¿Por qué al lado mío? Que yo me quedo Yo me quedo así Uno tiró chapate a Fede Al lado de Mina ¿Por qué? Esa cosa Pará Ese seguramente es Benito No vas a ver La cuenta personal de él Detrás de todas esas Historias graciosas Se esconden Sí Le soy de ríos Secretos Le soy de ríos Da miedo Secretos de montaña Sí, sí La bombonera Mala Bañate en cerveza Dicen Nico Que te bañas en cerveza No te podemos Tienen tiempo para pensar Nico Te acabo yo O se te acabo Fede ¿Quién de los dos? Nico Se está Se está Yo te veo borroso a vos No sé Yo te veo borroso Ahí se escucha por lo menos ¿No? Sí Adoptar un perro Y ponerle la cruz Me quieren cagar la vida Hace como 15 años Viendo al perro Yo te propongo algo Dejá que Yo te propongo algo Dejá Que Lleguemos un poquito más Llegués un poquito más cerca Y ahí Vamos a ver Pará 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 ¿Por qué dicen los boludos? Saben que yo voy a llegar Un cachito antes que Fede Yo llegaré Dos semanas Un mes antes que Fede Vamos pensando por Fede También O sea No se hagan los boludos Empezó a tirar para este lado Que Fede No, no, no Ahora aparece Sí Es una magia Sí Es una magia Es la que aparece Siempre Ya sé que debo el tatuaje Gente ya lo voy a cumplir El tema me tengo que decidir Pero lo voy a hacer Y aparte pará Hay tatuaje Me quiero hacer Dentro de todo Uno de realismo Nico Esos ya son más Yo no Más picantes Yo realismo no me puedo hacer No me cuido la piel Me va a pegar el sol Gallardo va a terminar siendo Boludo ¿Te acordás El Nelson El enano? Sí Va a terminar siendo Nelson Boludo Si tatúa Alfonso O a Maidana Va a terminar siendo Várnico Va a terminar medio Violetoso Con el sol Viste que tenés la piel violeta No, no Va a quedar horrible Yo que no me cuido En ese sentido Sí me pongo posolar Y demás Pero me encanta tomar sol Se me doy todo De la puta Madre Me cago en todo De la puta Madre ¿Qué pasó? Fede Te tenés la barba de rojo Dice ahí el burrito ¿Qué pasó Nico? ¿Qué pasó? No sé Esto anda peor Boludo Ni de la cruz Jugó tan mal Con Patronato Como lo anda al vivo A mí Bueno Lo que dijeron Para esto Te pasa por cambiarme ¿Viste? Sí Pero bueno Bueno Nico Ya son 2.40 Cumplimos Sí Creo hoy ¿No? Cumplimos Tarde pero hecho Y queda subido Para mañana Seguramente estos días Hay algunos sorteos Así que estén atentos Como siempre A Sanidad Y a la pasión millonaria A un medio metro Sí 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 O sea yo me cuido Me encanta Es más Pero eso es puto No La diferencia entre un puto Si querés Y yo que al puto Le gusta el pito Y a mí me gustan las minas Después el resto me cuido Voy al dermatólogo Voy al masajista Me depilo Voy de cama solar Me cuido la ceja Voy a la peluquería Una vez por semana Sí me cuido Me encanta Me encanta verme bien Lo hago Me gusta ser estético Pero la diferencia Es que el pito No me gusta Ni cerca Lo quiero No me gusta No me gusta No me gusta